Bonito algo reunir los tres, Saúl Muñoz, excelente, en la champeta, en Cartagena, respetable. Rey Arturo que tiene su proyecto también, igual que el Atapiano, yo soy aquí el más penado, a pieza de los dos. Rey Arturo, cuéntenme sus palabras. Ope, gracias al que todo lo puede, primero que todo. ¿A quién? ¿Será que se merece el aplauso a ese dios de la vida que es el que nos creó a toditos los que estamos aquí? A él si hay que rendirle completecía con todas las de la ley, porque él nos creó a nuestros padres y a nosotros que estamos aquí vivitos y coleando. ¿Dónde están los escorpianos arriba? Oye, se me escucha la voz de Dios Bacanita, ¿sí o qué? Eres tú, eres tú, eres tú, pita y rosita de azúcar, bombón de chocolate, y cada vez que te tengo en mi brazo, mi corazón, late que late, jamás que todavía sigo siendo escorpiano, que va a ir a tu cita. ¿Qué es el recado? Es que sabe. ¡Saui, se muerda, se muerda! Yo sé que desde ese tiempo, solo, me aguanta, 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 aguanta. Diga sus palabras a la gente aquí de Barranquilla. Estamos en el parqueadero, hoy, yo, de abril, bueno, ya hoy hay que ir, 3 de abril, día domingo. ¿Qué es gente de Cartagena hoy? Saui, se muerda sus palabras, a usted lo respeto bastante en este ámbito de champeta. Yo la miro muy bien también, al igual que César. Barranquilla, esta canción la hicimos, recuerdo que fue cuando me separé del príncipe, al imperio, el dueño del príncipe medio, compadre, haga una canción pa' mí y pa' César al mercado, y la hice con el cariño más grande del mundo, y me doy cuenta que esa canción gustó mucho por acá, me doy cuenta. Y quienes se acuerdan en Barranquilla también cuando hice el peluquete, espúzcalo, 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 somos espúzcalo. Son mujeres, son malas, no lo entienden, espúzcalo. Son peluquete, son, peluquete, son, peluquete, arriba, Julián, arriba. Espúzcalo, 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 espúzcalo. Espúzcalo, espúzcalo, espúzcalo. Esa mujer, son malas, pero tiene espúzcalo. Eso era cuando estaba flaquito y no tenía ni barriga. No te vayas, comprasame con esta canción. Es que me gusta bastante esta canción. Esta canción, la escorpión, la recuerda bastante. Saúl, bien, hermano. Usted sabe que yo le respeto bastante a lo que tocamos por fuera, a parte de Arrona, que usted lo cala allá. Saúl y mi hermano se me viene así. Me vas a llorar, me vas a llorar. Un aplauso a estos tres monstruos. Rey, Arturo, Sowille. Que se escuchen, que se escuchen los perqueraderos. La victoria de la champeta. Grande artista. Toma las fotos ahí. Gracias muchachos, gracias muchachos. Gracias. 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 Gracias.